¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Serge, gracias por convidarme en un nuevo video, hoy es domingo 31 de diciembre del 2023, el último día del año, son las 3, 4 de la tarde y vamos rumbo a la garita de San Isidro, porque vamos a ir a SeaWorld, a la festividad de la víspera del año nuevo. La víspera del año nuevo, a recibir el año 2024. ¡Concha! La señora va a dar con tiburones. Ah, para que vuelvas a pasar con los tiburones y ya no te pasa nada. Parece que no hay nada de fila, así que vamos a ver qué onda. Tenemos años que no cruzamos por la garita de San Isidro en carro. Bueno, cuando cruzamos caminando fue por Chaparral, entonces... Ah, no, yo crucé caminando por la de San Isidro en junio, cuando fui al zoológico. Pero un carro, pues ya tiene muchos años que no hay que pasar. La mañana estuvo nublada y ya se espejó un poco. Hemos tomado esta carretera para ir a playas de Tijuana. Así que si quieres cruzar a Estados Unidos por San Isidro, este es el camino que tienes que tomar. Si te das cuenta, ahí enfrente dice Ray Lay, en el carril izquierdo y derecho. Y para playas de Tijuana, tomar el primerito y el más derecho. Y luego ya pues te vas a cambiar ahora el de la izquierda. Pero más adelante. Y a veces la fila está, bueno, hasta la Plaza Penínsular. Hasta los alas. El Hospital General a la derecha. Y también la unidad deportiva. Ahí está el señalamiento de San Diego Radio Lay. Es otro hotel también. San Diego West a la derecha. ¿Cómo? Ah. San Diego Ray Lay por los carriles izquierdo y derecho. Bueno, el central, mejor dicho. Que es por el que vamos a hacer este momento. Ah, si quieres ver sacando tu visa. ¿Ya? Pues, no va a haber nada en el final. ¿Me tiene la negra? ¿Sí? Y también la negra que te regaló. No, no. No, no. 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 El Déjà Vu a la derecha. Hotel Pueblo Amigo también. Sí, Antillo. No, no. No, no. Un restaurante Pues no hay nada de fila Así que tiene cuidado porque hay un carro Se descompuso Se descompuso el carro Aquí ya empieza pues la vendimia Los vendedores ambulantes con papitas Celulares, bueno accesorios Alcancías Clamatos, nieves de garrafa Y un poco más Aquí la chica pidiendo dinero Esos de blanco que andan por toda la ciudad Hola señora la venjita Y pues mira No hay nada de fila Para cruzar A los Estados Unidos de Norteamérica Podemos darnos 20 vueltas Podemos irnos por donde queramos Oye y duramos aquí 3 horas no? Allá está el fondo Si quieres o las del medio En esto Hay que escar las visas para podérsela enseñar al señor que está aquí adelante Para que compruebe que traemos las visas Ahí se muestran los documentos Mira, ¿te gusta esta? Esta? Si Y aquí está el puerto de entrada de San Isidro Para cruzar a los Estados Unidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias señor! ¡Gracias! 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 ¡Aruca, el bar! Traiga bombas Traiga tus bombas acá arriba La frase ¿Qué pasa de que aquí también salen derechos de copyright por esta estructura? ¿Por qué es de ellos mi cuenta? No, porque una vez, ¿verdad? ¿Por qué me salían derechos de copyright? ¿Para qué grabas ahí? ¿Todo a este pedazo? ¿En una parte? ¿Eso qué tiene que ver? No te puedes esperar. ¿Pero qué tiene que ver? ¡Uy! San Isidro Boulevard a la derecha y el 805 y el 5 Norte por este lado. ¿Y eso qué? ¿Eso está raro, no? ¿Eso es de la moto? ¿Por qué? Es que decía, mantenga su distancia y como que es de aquí. ¿Dónde vamos a comer? Bueno, ya estamos en Estados Unidos. Nos vemos en el siguiente video recorriendo las calles de Tijuana. Bye.